¡Bueno muy bien amigos! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con un nuevo jueguecito random para el canal y bueno, seguramente a estas alturas todos habéis escuchado esta canción ya Pues sí, es una canción que se está haciendo super viralísima en estos últimos días de hecho creo que el vídeo lleva ya 14 millones de reproducciones en 3-4 días y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es jugar al juego de Pineapple Apple Pen Pineapple Pen Pineapple Apple Pen un jueguecito que es muy entretenido la verdad es que es bastante gracioso y que ahora os enseñaré, pero antes de enseñaros este gameplay, recordaros que tenéis aquí abajito más información, el canal secundario de Flo Garbeal, que es el canal donde hago estas figuritas tan preciosas de Amabeal, y bueno, dicho esto, comenzamos con este pedazo de juego que la verdad es que va a estar a partir el hojaldre Y bueno, aquí estamos con el jueguecito Instrucciones, usar tu ratón, el cursor ratón para que el bonígrafo se clave en la pilla y en la manzana, así que aquí tenemos el bolígrafo y la manzana ahí está lo hemos conseguido siguiente prueba ahí está vale primer nivel está conseguido y bueno, esto es básicamente lo que hay que hacer, pero ahora, siguiente nivelito sube la velocidad y ya veréis que es más complicado, así que vamos a por el segundo nivel como veis, ha subido bastante y va a ser más complicado darle pero creo que lo podemos conseguir, eh, vamos vamos mierda muy fallado vamos a intentar otra vez venga, nivel 1 vamos bien vamos a ver el siguiente vale, es más fácil cuando se chocan los dos frutos es más fácil hacerlo vamos a poner el segundo nivelito es lo que hemos perdido anteriormente así que vamos a intentar conseguirlo esta vez concentración que velocidades, eh vamos vamos i have a pen i have an apple apunta bien vamos a ir i have a pen i have a pineapple apunta bien, vamos a ir y ahora se junta solo creo ahí está vale, vamos a por el nivel 3 nunca he llegado hasta aquí o sea, va a ser más difícil y más rápido todo i have a pen i have a pen i have a pen i have a pen apunta bien i have a pen i have a pen i have a pineapple vamos i have a pen i have a pen a golpe a golpe uuuh uuuh vamos a por el nivel 4 madre mía velocidades extra humanas uuuh 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 Vale, vale, mira que distorsion Concentracion I have a pen I have an apple Vamos a ir, que bien I have a pen I have an apple Vamos, nivel 6 Nivel 7 Dios mio Que rapidez ahora I have an apple Vamos Bien, madre mia I have an apple Concentracion I have an apple Nivel 8 Ya no se va a escuchar la letra Madre mia Dios mio que velocidades I have an apple I have an apple Vamos Toma I have an apple La tengo ahi I have an apple Nivel 8 I have an apple I have an apple I have an apple ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡No digo nada! ¡Uuuuuuuu! ¡Velocidades! Estoy hiperconceptado, ¿eh? ¡Aha pan, Apple! ¡Uuu! ¡Aha pan, Apple! ¡Aha pan, Apple! ¡Vamos! ¡Aha pan, Apple, Apple! ¡Que crack soy! ¡Pan, Apple, Apple, Apple! ¡Pan, Apple, Apple, Apple! ¡Qué velocidades tiene esta canción! ¡Oh! ¡Nivel 11! No sé cuántos niveles tendrá el juego, pero vamos a intentar Llegar lo máximo posible a 10.000 puntos Ahí somos capaces ¡Aha pan, Apple! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Vamos! ¡Aha pan, Apple! ¡Vale, vale! ¡Que cabrón! ¡Se ha metido por medio! ¡Se ha metido por medio la manzana! ¡Nos ha hecho todo el lío! ¡Y bueno, chicos! Terminamos el vídeo por hoy Os dejo la dirección de este minijuego Aquí habéis escrito más información para que echéis una partidilla Y ya me pongáis en los comentarios a ver Cuántas putas ya habéis hecho. Yo he hecho 8.972 Nivel 11. No está a la mar Así que chicos, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado Un like se agradece, comentadme que os ha parecido Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo juego rondo ¡Para el canal! ¡Chao! ¡Suscríbete!